Che Rey, ¿cómo estás? Buenas noches Raúl, ¿qué onda? Bien, bien, aquí. ¿De qué nos toca hablar hoy? Esta vez vamos a hablar de la película que sugeriste tú, Tenshi no Tamago, el huevo del ángel, perdón. El huevo del ángel, Ángel X. Primero que nada, ¿qué te pareció la película antes de hablar de ella? Ok, dos cosas. En primer lugar, me gustó mucho, en segundo lugar, no lo entendí nada. Pero le hice la luchita en el entenderlo. Ok, ok. A mí se me hizo fácil de entenderlo, fíjate, pero ok. Ahorita se me hizo más complicada la que analizamos la vez pasada, que fue... ¿qué película fue? Veladona of Sadness. Veladona of Sadness. Obviamente es más directa que esta película, pero en esta película tiene... Que estamos hablando de ello, tiene alguien que prácticamente cuenta la trama. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Eso creo que aún me confundió, pero ahorita vamos a eso, pues. Que la película es del 85. El director, que ahorita no me acuerdo el nombre... Aquí lo tengo, se llama... Aquí lo tengo. Y lo quité. Me puse a ver su filmografía. Y tiene muchas películas, eh. Del lado anime, tiene varias cosas que me gustan. Entre ellas, la de Shell, ¿cómo se llama? Colson de Shell. Colson de Shell tiene todas las animales, las viejitas, ¿son de él? Esa cuando estaba en la universidad la vi y me gustó, pero no tanto como a muchos. Ah, no, 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 no. No digo que sea lo máximo, pero sí me gustan. Entonces me impresionó que fueran de él, yo no sabía. Y tiene varias en carne y hueso, eh. Tiene muchas hechas en carne y hueso. De hecho, tengo curiosidad por ver una que sacó en el 2001, la de Avalon. Ah, a mí también me interesó. Esa y una que se llama... Algo de Fate Killers, no. Psycho Killer, algo así. Algo así, muy bueno. Psycho Death o... Pero así, Avalon me interesó a mí también. Podríamos hablar de ya. Me interesó, me interesó Fuerza G en la película 2. Que no sé de qué insistía, pero a ver qué onda. Bueno, es del 85 esta película. La animación, para su época yo creo que está bastante bien. Está bastante bien animada, dentro de lo que cabe. Realmente no he visto tantos animes tan viejitos como para comparar. Pero a mí me gustó la animación y sobre todo la iluminación. Cómo la gente entraba y salía de las sombras. Sí, 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 sí. Está muy... Como dices tú, me gustó bastante la animación de la película. Y creo que está bien hecha para su época. Yo sí he visto muchas películas de la... De esas, de entre los 70 y los 90. Me gustó mucho ver. Yo veo más películas anime que animes seriadas o ovas o como hay que llamar. Bueno. La música también me gustó mucho. No, sí. La música da muy buena ambientación al tipo de película que es. Es muy oscura. Vamos a empezar con la película. Nos pone primero... De las que... Esta escena... La marca mucho. No sé si la ves. Es un... El feto como si saliera de una raíz. El feto de pájaro, sí. Esa escena... Al principio y al final sale lo que parece. Al principio y al final y no. Entre películas sale unas dos veces también. No nos dice nada con eso. Obviamente vas empezando a verla y... Más allá del nombre de la película no la relacionas con nada. Que te... Angel X. Bueno, pues es un huevo, es un pájaro, no sé. Y ahí nomás nos confunde, ¿no? Lo que aparece... De hecho no aparece la niña, ¿no? Primero aparece... Primero aparece la nave saliendo. Este compa. Es el primero que nos presenta. Aquí no se ve completo. Aquí está parado. Ahorita voy a hablar más de esta escena. Un poquito más adelante. Primero vamos a hablar de la trama y ya después vamos a hablar de como que todos los detalles y qué significa, ¿no? O como... O qué sugieres. Sí, no, sí, poco a poco ahí con las escenas como iba avanzando. Ok. Bueno, sí, hablando así rápidamente de lo que es, nos muestra este tipo. El cual mira cómo se sumerge ese especie de ojo, planeta, cosa, que está lleno de estatuas. Todo su cuerpo, el cuerpo de la esfera tiene estatuas. Y se sumerge hacia el agua. Bueno, no sé si notaste... Bueno, ahorita vamos a hablar... Es lo que quiero hablar después. Y así empieza la película. Nomás se hace una pregunta. ¿Quién eres tú? Que es la voz de la niña, pero aquí todavía no se había enseñado a la niña. Y de ahí nos muestran a la niña, nos la muestran levantando, despertándose. Pero, en cuanto se despierta, vemos que estaba sobre un huevo. Y como que lo está incubando lo que llama la atención. La muchacha nos muestran que vive fuera de la ciudad. Hay una ciudad, por cierto. Y que ella no vive en la ciudad. Ella está fuera de la ciudad. Ella está como en una cueva o algo así. Nos muestran al principio. Un edificio bien raro. Sí, sí, sí. Pero sí es fuera de los parámetros de la ciudad. Y lo que hace la niña al despertarse es... Ve hacia el horizonte. Regresa por el huevo. Y agarra rumbo hacia la ciudad, ¿verdad? Así es como empieza la película. Y trata al huevo como... Como... Como si fuera su hijo. Pero lo trae dentro de su ropa como... Como si fuera embarazada. Y lo hubiera embarazada, exactamente. Ok, antes de continuar con la historia. Desde el principio... No es lo que creo al final de la movie, pero durante la película... No sé si se nota aquí. Este muchacho. Este personaje. Que no sabemos su nombre. En ningún momento se menciona el nombre que yo recuerdo. De nadie, ni de la niña. Trae cargando una cruz. De hecho, yo no sabía nada de la película antes de verla. La pensé a ver hacia ciegas. Y pensé, ¿será Jesús? Porque la está cargando una cruz como Jesús. Así la agarré yo. O sea, este vato parece dar a entender como que es Jesucristo. A principio, ¿no? A principio lo que se entiende. Que es como Jesucristo. Y la morra yo la quise ver como si fuera la Virgen María. Por el hecho de que, bueno... Pues por su edad... No necesariamente tiene que ser virgen. Puedo haber sido violado lo que tú quieras. Pero, ok. Pero, pues, es más posible que sea virgen, ¿no? O sea, es una niña. Sí. Y como tiene un huevo que, pues, directamente sabes que no es de ella. Creo que sería muy raro, pero bueno. Entonces, para mí sería una... A principio lo quise ver como que, ah, una interpretación interesante de la Virgen María. De que es virgen y apartate de un hijo. Que no es directamente es de ella, ¿no? Pero es... Así lo vi al principio. Así lo vi al principio. Cosa que se me... Luego ya lo dejé ver así. Pero vamos a continuar. Entonces la niña camina... Hacia la... A la ciudad abandonada. Hacia la ciudad. Se dirige hacia la ciudad. Recuerde un bosque. Recuerde un páramo. Ve un... Ve un charco, un lago. De hecho, alucina con el largo un poco, ¿no? No, no estoy seguro de qué pasa. Solo sé que saca su frasco redondo y empieza a tomar agua. Ese frasco, esos carrones, de hecho encuentra varios durante la película. Y los llena todo el tiempo y empieza a beber. Es algo muy común. Pero bueno, al llegar... Se encuentra uno lleno con algo. Y estoy casi seguro que todo representa algo en la película. No sé qué representa esto. Pero se encuentra un frasco lleno de algo y lo vacía. Y ahí lo llena con agua. Sí, la película te ataca con... Como dices tú, todo en la película... Te está mostrando algo de alguna manera. Préstame atención, te está diciendo la película en todo momento. Y... Bueno, llega a la ciudad, ¿no? La ciudad está abandonada. Bueno, no está abandonada, pero al principio se ve abandonada. Yo pensé que está abandonada porque pasa por un momento frente a la fuente y salen los pescadores grises, que yo pensaba que eran estatuas. Porque estaban grises inmóviles. Al principio parecen que son estatuas, parecen forma del paisaje, ¿no? Como dices tú, son grises del color del edificio, de los edificios de la ciudad. Están inmóviles completamente. Algunos tienen arpones y otros tienen cañas de pescar. Están en las orillas de la ciudad. Otra referencia. Esto no lo pensé hasta una escena después, pero los pescadores creo que es una referencia al cristianismo también. Sí, todo, todo, todo se va por ahí. Yo no fui abriendo por ahí. Y también es en este punto que la muchacha, cuando agarra la jarra, también encuentra un frasco con mermelada o algo así parece. Va buscando comida. Y lo interesante, que me fortaleció un poquito lo de la virgen, es que así como dices tú, la imagen que estoy poniendo ahorita es una, ella agarrando, sujetando siempre el huevo como si fuera embarazada. Entonces busca comida, que es la mermelada, que dices tú. No sabes si es mermelada, pero pues la parece mermelada. Igual agarra otro jarrón. De hecho es diferente el jarrón de agua el que agarra ahí. Casi si siempre que agarra un jarrón de agua es diferente. Y de hecho si te fijas en los jarrones que salen después, todos son un poquito diferentes. Dentro de su exploración. Dentro de su exploración. Pasaron a, escucharon unos como tanques. Unos tanques, que esos, ahí va uno de mis argumentos que vengo a explicar, que voy a explicar ahorita. Eh, ahorita estoy poniendo ahí la imagen del tanque. Del, del tanque se para un, la niña para empezar nos impresiona de ver a los tanques. Se, no, no se inmutan ni nada, se les queda viendo como, como algo normal. Y de unos, se detienen todos los tanques. Y de ellos se baja, eh, lo que llamamos, pues Jesús, vamos a ver que es Jesús. Que es el. Curiosamente, curiosamente los tanques se detienen, se esperan a que se baje. Y luego se empieza a ir como si le estuvieran dando un, un aventón. Ajá. Y a lo mejor es la influencia de la película de la semana pasada, pero se me hicieron bien fálicos los tanques también, no sé qué. Nah, no, yo no lo vi tan así, pero sí, tan muy grande es el, el cañón. El cañón. Está un poquito, está un poquito grande. Y aquí lo que vengo a marcar un poquito, no sé si notaste tú, que de donde viene Jesús, no volvemos a ver ni un lugar como ese. Aquí lo voy a poner. Él no está en la ciudad, no está en el páramo, no está en un bosque, está en un lugar de tecnología. Aquí te puse la imagen otra vez. Es un lugar. Con un piso como de ajedrez. De ajedrez y es tecnología, su cruz es como de tecnología también, no es, no está hecho de madera, no está hecho, y así un contraste muy grande con lo demás. Los tanques tampoco tienen nada que ver con el resto del mundo que te está mostrando la película, ni al final que se enseña un poquito, bueno, es spoilers todo lo que estamos haciendo. Ok, no había notado, no había notado lo de eso que viene de un lugar con más tecnología, ahorita que le tienes la foto ahí, pues sí, sí, es cierto. Te muestra el mapa desde arriba y jamás se vio un lugar como el que te está mostrando ahorita, y se ve completo, se ve completo. Lo que se había notado ahora era que la cruz se mira así como que, como, como alguien así raro, ¿no? Sí, como tecnología, nada que ver, y nada que ver esto que estamos viendo, entonces, ahora a mi parecer da a entender que él no viene de aquí, él no es de este pueblo, de este lugar. Él sabe a lo que viene, él sabe a lo que viene, y se topa con la niña, ¿no? La niña le tiene desconfianza, de hecho, en el momento que él se para frente a ella y le hace una pregunta, ¿ella corre? Sí. Ella, ella corre. Estoy tomando unas notas para un ratito, ¿eh? Sí, 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 ella corre y... Y se fija que nadie la esté siguiendo, ya no están los tanques. Corre y se esconde ya en la vueltecita luego. No sé, pero para cuando voltea ya no hay tanques. Sí. Y da por hecho que este güey ya no está. Entonces, ella sigue su camino, que ya después, de hecho, después de eso pasa lo de la mermelada. Si es su camino... Oh, sí, es cierto, sí, es cierto. Y luego agarra la botella y va y toma a la fuente. Ahora, mira a este vato sentado, después se lo topa otra vez, se sentaba enfrente de ella, y para cuando lo enfé de frente, ella ya no tiene el huevo. Él tiene el huevo esta vez. Pero... Se le había olvidado la muchacha. Ajá, este güey se la da. Se lo da y aquí a mí me pareció muy interesante lo que le dice. Que creo que es importante para después. Ella... Le dice todo lo que es importante para ti, manténlo dentro de ti. Ajá, no lo dejes, no lo dejes fuera. Le da la advertencia, aquí le da una advertencia a ella de no dejar el huevo, ¿no? Porque pocas palabras. No dice el huevo, dice lo que tú estás diciendo para ti, pero pues aquí lo importante es el huevo. Y... Ella empieza a caminar. Ella quiere alejarse de él. Le pregunta quién es él y él no le contesta. Y ella tampoco le contesta, él también le pregunta quién es ella. Los dos no contestan. Y ella trata de alejarse, pero caminando no corre esta vez. Y el hombre va siguiendo el Jesús, o como le quieran llamar. Va siguiéndole y la sigue durante un buen rato. O sea, y ella se detiene y lo voltea a ver. Deja de seguirme, le dice, o para. Y la ignora. Creo que no le dice nada, ¿no? Según yo no responde nada. No, el tipo nunca dice nada. Sí, la sigue, la sigue... Se mantiene siguiéndola. Y llegan, de hecho, a una especie de iglesia. Sí. Donde lo que tienen, como... En los vidrios, en las iglesias, pues, bueno, válgame. Reales. Ese tipo de vidrio tiene figuras... Sí, se me fue yo, el nombre a mí también. Tiene figuras religiosas, ¿no? De escenas de la Biblia. Se llama stained glass en inglés. Déjame ver cómo se llama en español. Se llama vitrales. Ah, vitrales. A los vitrales, en las iglesias, siempre tienen como que cenas, entre comillas, ¿no? De la Biblia, ¿no? Que cuando... Es de cuando la gente no sabía leer, así es como aprendían las historias de la Biblia. Que le da la cena de Jesús dándole pan a la gente con hambre, cosas así, ¿no? Aquí lo que tienen es un pez. Y nos muestran... Que se despierta la gente. Empiezan a sonar unas campanas, creo, si no me lo recuerdo. Sonan las campanas, pero hay gente además de los pescadores. Yo recuerdo los pescadores. No, nomás los pescadores. Me refiero a los pescadores, a los que estaban como estatuas. Se despiertan. Y empiezan a tratar de cazar a estos peces, pero son las puras sombras. Y vemos peces, de hecho, que sabemos que son chiquitos, pero sus dimensiones ahí son como el tamaño de una ballena. Y sus siluetas van durante los... sobre los edificios. Y ellos empiezan a atacarlos con las arpones, con lo que pueden. Y se ve que destruyen los edificios, pero que no hieren nunca ningún pez. Son como sombras nomás, son siluetas, no son los peces. Todos los arpones chocan con la calle o con las paredes. Y aquí va la segunda pista de que este compa no es de aquí, porque él le pregunta a ella qué están haciendo. Y ella le contesta. Es la única, es la primera plática que tiene en real. Ella le contesta, no, pues ellos tratan de cazarlos, pero como que no se han dado cuenta que... Como que ellos tampoco son... Probablemente tampoco estén vivos. Que también sean sombras como los peces. Y a partir de ahí como que ya crean una semiconexión, ¿no? Porque estaban alejados, no se hablaban ni nada. Es que la niña como que se asusta con los pescadores y le agarra la pierna al muchacho así como abrazándolo. Y ya le empieza a perder el miedo. Y mencionan que como que no los dos se acuerdan de quiénes son, ¿no? En realidad. Sí. Ahora continúan caminando, continúa sobre... Ahí se queda. Ya no sabemos más sobre los pescadores. Ellos se salen de la ciudad, se dirigen de vuelta al parecer a donde vive la muchacha. No sabré si es exactamente el lugar donde despertó al principio de la película, porque... No se vio mucho realmente al principio de la película a la niña donde despertó. Como yo le entendí, todos los días va por un nuevo frasco y a comer algo en la ciudad y se regresa. Ajá. Eso es lo que va a entender. Y cuando llega aquí, vemos, de hecho, que aquí pues una imagen tiene muchísimos frascos por todas las paredes, por todos lados, por todas las escenas. Está lleno de frascos, como dices tú. En los escalones. Cada día llega y trae un frasco nuevo. Y a donde llegan, está lleno de fósiles. Entonces, algo interesante que no... Yo no sé, no vi mucha importancia en significado, pero se me hizo interesante es que casi todos los animales son como versiones gigantes de los animales actuales. No, cuando recién los vi, no supe interpretarlos de qué era. Pero ya que el tema del cristianismo se volvió súper evidente, entonces se me figuró que eran criaturas bíblicas del Viejo Testamento. No sé si recuerdas de las profecías de Daniel, que salían monstruos del mar. Sí, sí, sí. Algo así se me hizo. Sí, no había pensado en eso. You're right. Pero a mí se me hicieron animales gigantes, pero pues sí tienes razón. Bueno, está lleno de fósiles. Esas zonas específicamente están llenas de fósiles. Y aquí... Aquí es cuando le cuenta la historia. Él le revela la historia de... Dice frase por frase lo que está en Noel Noé, en Noel Arca Noé. En el libro de Génesis, hasta cierto punto. Sí, sí, sí. Cita, cita, la cita, esas palabras sobre las partes de Noé, de cuando va, del hundimiento. De que no encontraban tierra y de que mandan al pájaro, ¿no? Y que... Pero ahí se separa de la historia de la Biblia y le cuenta una historia completamente diferente. Sí, se frena y empieza a hablar ya de... Ya de... Algo de la paloma... Empiezo a hablar de una paloma que... Noé manda dos aves, creo que son palomas. La primera... No me acuerdo si regresa y de alguna manera les comunica que todavía no hay tierra o algo así. Hasta la segunda paloma es cuando pasa lo... Se acaba la... ¿Cómo? El diluvio. Pero en la historia de este muchacho, la primera paloma se va y se pierde y se le olvida que estaba buscando tierra. Y yo asumo que él es la paloma de alguna manera, pero no estoy seguro de cuál es la relación. Yo no lo veo como la paloma. Yo veo... Este... Que la paloma nunca regresó. Entonces, nunca he encontrado en tierra. Y la humanidad pereció en el arca de Noé, junto con la existencia. Por eso vemos los fósiles, por eso la gente está... Oh, se me acaba de ocurrir otra cosa. Entonces, tal vez él... No, pero no tiene sentido porque está creando la cruz. No, es Jesús. Para mí es Jesús. Ahorita te voy a explicar por qué. Ok, terminamos de hablar de la película. Ahorita vemos eso. Ok. De ahí se dirigen. Le dice... Ella le dice... Ah, pues yo sé dónde está el pájaro. Algo así, ¿no? Y se lo lleva y le muestra dónde está el pájaro. Le enseña el fósil del pájaro, literal. Y ya le da a entender que el huevo probablemente es el del pájaro. Y es la esperanza que ella tiene... Que van a ser del huevo. Y ese pájaro es como un ángel monstruo. No sé qué es. Sí, no es un pájaro normal. Es un pinche monstruo. Sí, literal es un monstruo. Y... Este... La niña es como... O sea, la niña tiene esta esperanza... De todavía encontrar tierra. A mí lo que me entiende... Tiene este huevo como la esperanza. Y es la que lo mantiene a ella... En el arca. Pero... ¿Esperanza de qué? Pues, ¿qué es lo que quiere la niña? Eso no me entendí tampoco. Pues, es que... O sea... Llegar a tierra. O sea, ahorita te lo voy a explicar por qué. Entonces, después vemos la escena. Van a la cama. La muchacha se queda dormida. La acuesta. Esa ahorita no lo tengo. Pero se acuesta. La muchacha se acuesta en su cama. Y deja el huevo es protegido. Se voltea después de que se queda dormida. Y el muchacho que estaba ahí sentado... Espera pacientemente a que se quede profundamente dormida. Espera... Da a entender. Al menos se quedó un día. Anocheció y duró el vato ahí. Le pone mucho énfasis a la espera del muchacho sentado... Sí. Al lado de la cama de la muchacha. Hasta que se extingue el fuego. Y toma el huevo. Y brutalmente lo rompe. Quitándole a ella... Con su cruz, por cierto. Con la cruz, por cierto. Quitándole a ella la razón de mantenerse en ese lugar. Que es lo que yo entiendí. Este... Y vamos a irnos a lo que... Nos vuelven... La niña se despierta. Llora. O sea, se da cuenta que el huevo está roto. Nos enseñan otra vez el feto del... Del... En la cima de un árbol. En la cima de un árbol. Otra vez nos muestran que está precisamente encima de donde está ella viviendo. Corre. Y sale una escena bien pirata donde se cae al mar y parece que crece de edad. Se... Definitivamente envejece un poco porque le salen pechos a la muchacha. Sí, sí, sí. No, no... Y... No se hace viejita, pero... O sea, de 12 años pasó a tener 20, algo así. Algo así. Y aparte, algo que estuve investigando un poco es... ¿Qué le pasan los peces cuando embarazados, cuando se mueren? ¿Escupen los huevos? Y no encontré nada al respecto, ¿por qué no? Pero al ahogarse, o aparentemente al ahogarse, la muchacha... Las burbujas que estaba saliendo de su boca al ahogarse... Sí, son huevos. Y sí, y son huevos. Por eso, tío, es como... Para mí representa su último... O sea, ya se murió, fue su último punto de... Lo que le quedaba. Era su vida de que la aferraba ahí. Y vamos a ver lo siguiente. Ok. El Jesús... Le voy a decir Jesús al muchacho. Vuelve a aparecer... Puedo estar mal, no, obviamente. Jesús vuelve a aparecer frente al... Frente al mar, donde vemos plumas de aves. Las plumas de las aves ahí por todo el... Por el viento, ¿no? Las trae el viento. Plumas de aves. El vato está frente al mar. Y sale esta nave, planeta, cosa... Que para mí representa... El planeta Tierra. Literal. Con toda la gente que mueve el planeta Tierra. Que la única que faltaba... Era el alma de la muchacha. Que se mantenía aferrada en el arca de Noé. Y Jesús... Vino a salvarla a ella. Vino a liberarla de... De estar presa en esa situación. De estar presa frente a esa esperanza. Que la mantenía encerrada en el arca de Noé. Él no viene de aquí. Él no sabía lo que estaba pasando con los pescadores. Él viene de un lugar de tecnología. Que el mapa nos muestra. Porque hace un close-up desde arriba. Que él no es de esta isla. Él no viene de esta isla. Su cruz, como dices tú, parece alienígena. El lugar donde él estaba parecía alienígena. Tenía tecnología. El piso era diferente. Entonces al planeta le faltaba estarme. Y cuando se levanta el planeta. El ojo, el sol, la máquina, la nave. Ya aparece la estatua de la niña en el lugar. Volvió al mar. Por la última alma que le faltaba. Despegó y se fue. Yo así lo vi. Yo así lo interpreté. Jesús vino por la última alma que se aferraba al arca de Noé. Ok, mi interpretación. Nada que ver con eso. No, no, pues digo. Puedo estar mal. Puedo estar mal. Nomás digo, así lo vi yo. Y también algo que pasa después es que la cámara está haciendo zoom para afuera. Quiero que yo diga. Por mucho tiempo. Sí, 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 te lo siento. Y se revela al final como que la forma. Y es como un mini planeta. No sé qué es lo que está pasando. Pero parece una rebanada de fruta. Es la forma del arca, Noé. Sí, la sombra es la sombra del arca. Pero el pedazo de tierra parece una rebanada de fruta. Me hizo pensar en la fruta prohibida que le da de comer Eva a Dan. A lo mejor y no. Pero parece una rebanada de manzana. Pues. La sombra sí es definitivamente el arca. Sí, todo el lugar es el arca. Toda la zona del mapa. Si la buscas. Toda la zona del mapa. Desde arriba del close-up. Es un barco. Sí. Y tío. Obviamente la movie tiene mucha contra de interpretación. Obviamente puedo estar equivocado. Así lo vi yo. O sea. Así lo interpreté yo. De que ella era la única. Era la última aferrada. A la esperanza de que volviera el pájaro. A la esperanza de encontrar tierra. Por eso mantenía el huevo. Por eso sabía dónde estaba el fósil. Sabía que era el fósil del pájaro. Sabía que era el huevo del pájaro. Tío. Jesús vino de otra parte. Jesús no. No vemos qué hicieron los tanques. No vimos qué hicieron los tanques. No sabemos a qué llevaron los tanques. No sabemos si los tanques atacaron a la gente. No sabemos si los tanques. Para llevarse los que faltaban. O sea. Para mí. Jesús vino por los que faltaban en el arca. Y la representación para mí fue eso. De que al final la niña. Al perder lo que la mantenía ahí. Que al huevo. Ya aparece en el planeta. Ya aparece en la nave del ojo. Bueno. Yo. No me gusta buscar interpretaciones de otras personas. Así que no lo hice. Lo único que hice después de ver la película. Fue ver el artículo en Wikipedia. A ver qué. A ver qué me decía del director. Porque no sé de quién era. Ahí fue donde descubrí que dirigió Fuerza G2. Sí. Yo también busqué que sea el director nomás. Y lo que leí. Durante el proceso de producción. Que era lo que más me interesaba. Era de que. Antes de escribir y dirigir esta película. Él había. Había perdido su fe. Él era cristiano. De eso no sabía. Y antes de esto. Antes de esto. Perdió su fe. No sé por qué motivo. Nada más sé que eso. Que eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que. Me hizo pensar. Como que el por qué. Todas las referencias bíblicas. Las referencias bíblicas son obvias. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Si fuiste creado católico cristiano. Lo vas a ver todo eso. O te has. Ajá. O te has. O te has. O te has informado sobre teología. O lo que sea. Sí. Es súper obvio. Las referencias. Y ya después de que leí eso de que acababa de perder la fe. Entonces empecé como que a conectar eso. A ver qué significaban las cosas. Por ejemplo. Cuando los pescadores. Los pescadores son un símbolo cristiano. Porque uno de los discípulos era pescador. Y aparte. El símbolo de Jesús es un pez. Y lo has visto en los carros. Todo el mundo lo tiene. Y cuando los pescadores intentaban atrapar al pez. Pero era pues imposible. Se me hace. ¿Qué representaba eso? Los cristianos creyendo como que alcanzara a Dios. Y es imposible. No estoy seguro. Otra cosa curiosa. Es que la sombra del pez. Se me hacía rara la sombra del pez. Y ya que vi el artículo en Wikipedia. Pues ya me. Ahí dice que es un celacanto. Es un pez muy famoso. Que se creyó extinto por mucho tiempo. Hasta que fue redescubierto vivo. Pero en ese tiempo. No sé. En ese tiempo estaba extinto. ¿No? O sea. Para la gente. Eso. 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 No estaba seguro. Y lo investigué también. Porque. La película es del 85. Pensé. A lo mejor lo creían extinto todavía. Pero no. Se creía extinto. Desde antes de los dinosaurios. Desde hace 66 millones de años. Pero lo redescubrió en el 1938. Entonces. ¿Qué significa eso? Algo que se creía extinto. Pero no. También el árbol gigante. ¿Será el árbol de la vida de los judíos? Así como en el Evangelio. En el Evangelio no significa nada. Nada más. Es una imagen chila. Pero. ¿El árbol de la vida? ¿O qué es eso? Sí. Yo también lo más. Para mí no significó. El árbol. Yo lo más le doy como la. La explicación de la. El árbol genealógico. De lo que estaba explicando Jesús. Cuando se salió del tema de la vida. Empezó a hablar de eso. Y ahorita que mencionaste. Lo que le dice Jesús a la muchacha. Cuando le regresa el huevo. No dejes. No expongas lo importante para ti. Básicamente. Y la niña terminó siendo lastimada por eso. Porque lo expuso. Me hizo pensar. ¿Será acaso que el director este. Ya perdí el nombre. ¿Será que el director a lo mejor. Sintió que. Él se expuso a sí mismo por su religión. Y algo le pasó. Que lo hizo sentirse lastimado. Pues sí. Es que ya lo ves desde esa manera. El director. Os lo ha explicado diferente. Y también el director dice que. El artículo de Wikipedia. Está súper cortito. No sale casi nada. Pero lo poquito que sale. Dice el director. Que él no sabe. Qué significa la película. Y creo que no es cierto. Ah. Esa madre. Puro pedonados. Para que. A mí me parece. A mí me parece bien. Que los directores. Dejen películas de interpretación. Sin revelar. Lo que ellos quisieron decir. Pero decir que no sabe. Qué significa. Eso no. Creo que cualquier director. Decente para arriba. Oculta. Varias capas de significados. Sí. A huevo. Eso más de ley. Y aunque la tienen. Muchos no lo aceptan. Ah. No sé. No voy a decir. El único ejemplo que se me ocurre. Por ejemplo. Las películas de Stanley Kubrick. Si las miras así. Como que. Están medio raronas. ¿No? Sí. Pero todas tienen un montón de capas. De significados. Y la otra vez. Vi una carta. Que le escribió. A un. A un fan. En los setentas. Que le dijo el fan. A cabo. Me gustó mucho su película. De Doctor Strangelove. Y se trata sobre abuso sexual. ¿Verdad? Y Stanley Kubrick. Y le respondió. Así es. Esa es la primera persona. Que le entienda la película. No he visto Doctor Strangelove. Pero sé que no es de abuso sexual. Por lo menos en apariencia. Así que. Los directores. Obviamente. Saben lo que están haciendo. Nada más no lo admiten. Porque no tiene caso. No. Y tú como director. Si te quieres dar respetar. O respetarte a ti mismo. Más bien. No lo haces. O sea. Porque. Yo que parte de la magia. De las películas. Que están bien hechas. O que quieren. Reflejar algún sentimiento. O algún significado. No lo dicen. O sea. Te muestran. Las pistas. Por decirlo así. Te dan las pistas. Y si tú lo entiendes. Bueno. Y si no. Estupeo. Ahí están las cosas. También. Creo que parte de la razón. Para hacer eso. Es que. Como director. Mainstream. No puedes. Hablar de ciertas cosas. Ah. Esa es otra. Libremente. Los productores. Y la compañía. Que está. Tapando la película. Siempre te van a tener limitado. De cierta manera. Así es. Y por ejemplo. En Japón. No estoy muy seguro. Pero. Por lo menos. No hay capas. En Japón. La checan. Chingo güey. Es para darle luz. A los diocos también. Pero en el aspecto religioso. Por lo menos en el oeste. En los ochentas. Hablar así como que. De. De. De fe es muerta. De que Dios está muerto. Y cosas así. Creo que no se puede. Y. Y esta película. Creo que de alguna manera. Tiene algo que ver con eso. Como. El ángel es un fósil. Y ya está muerto. No miro. No estoy seguro. De por qué. Por qué Jesús es Jesús. Pero puede que sí. Digo. Está cargando una cruz. Para mí es que se usan. Pero. O sea. Yo entiendo tu. O sea. Tienes razón. Si lo ves desde el punto. De que investigaste. Lo que el director sentía. O estaba pasando. Durante el proceso de la película. Pero yo como espectador. Sin. 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 Checar lo que el director. Está pensando. Pasando en su vida. Mi interpretación fue la que te mencioné. Sí. Y me quedo con ella. De hecho. Y pues sí. Sí. Puedo estar mal. Obviamente. Como. Todo el mundo. Pero. Y yo también puedo estar completamente equivocado. Quién sabe. Pero. Eso. Eso es la marca de una buena película. Es lo bueno de la película. Es que. Que. Que los dos la disfrutamos. Y te sugerimos. Mucha gente la está disfrutando la película. Y. Diez personas pueden interpretarlo. De maneras diferentes. Y. Para mí eso es bonito. En la película también. De que. No te muestren. No te digan directo. No salga un güey diciendo. Ah. Pues. Oh. Sí. La niña era esto. Y. Y este güey era esto. Sí. O sea. Tú. Piénsale. Y. Y. A ver. Que. 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 Te ofreció. Que te aportó a tu vida. O a tu visión del cine. O a tu visión del arte. O a tu visión de tu propia vida. Y. Y la película. A mí me hace muy buena. A mí también. Ya había visto. Imágenes del. Escenas. Así como que pedacitos. En algunos videos que he visto sobre animes viejos. Porque. A mí me gusta. De la niña despeinada. Comprado blanco. Pues es muy. Llamativo. A mí me gusta mucho ver. Más. Mucho más películas anime. Que. Ya te había comentado. En algún otro momento. De que me gusta más. Ver películas anime. Que. Caricaturas. Completas. Capítulos. Y yo. Yo ya. Yo esta ya la había mirado. Hace mucho. Pero hace muchos años. O sea. Ya tenía. Ocho años. Yo creo. Sin verla mínimo. Y fue muy agradable. Volverla a ver. Pero sí. Es. Estuvo buena. Sí. Me gustó mucho. Yo la recuerdo. Creo que. Ya te había mencionado. También a ti. Que. Que últimamente. De unos años para acá. No le tengo paciencia al anime. No. Ves un capítulo. Y te da una hueva. Dices. No. Y la verdad. Siempre es lo mismo. Siempre es un niño elegido. Algo así. Que tiene poderes. Que no sabía. Y siempre está la niña. La niña. Dark. O sea. Que saca como. Cómica. Sangrona. Que no habla. Como. Sundere. Algo se llama. Como se llaman los tipos. Pero siempre son iguales. Es Goku. Vegeta. Y los mismos güey. Es el güey mamoncillo. Pero es el contrahéroe del héroe. Ándale. Pero. Y los dibujos. Pero esto. Y los dibujos son copy paste. O si eso me super caga esa madre. Que todos los monos son intercambiables. No sé quiénes quieren. Sí. Lo puedes mover de anime. Los monos que salen en anime. Me los puedes poner para otro. Y así. En el salón de clases. Ves a todos los monos con el pelo negro. Café. Vestidos iguales. Y de repente un mono con el pelo rosa. No. Ah. Ese es el progadar. Y este anime. Estos animes en particular. Como esto. O Veladora of Sadness. No tiene nada que ver con eso. Y estamos suave todo eso. No. Yo he visto de hecho. Ya está viéndonos un poco del tema. De la película. Ya acabamos con la película un poco. Pero bueno. Este. Yo he visto directores de anime. Que también se quejan del anime nuevo. O sea. De que ya no agarran ideas nuevas. Como antes. Ghost in the Shield. Evangelion. Notablemente. Eso me fue el nombre. Que tomaban cosas. Obviamente. No todos eran 100% originales. Pero tomaban. No sé. Cosas de Terminator. Y le dan su propio. Su propio. Su propio. Blade Runner. Su propio cosas. Akira. O sea. Tenemos un chorro de películas bien originales. Animes originales también. Y de un tiempo para acá. Son copy paste todos. O sea. Se copian entre ellos. Y como dices tú. Los personajes de un caricaturo. La puedes mover para la otra. No habría diferencia alguna. O sea. Tal y cual. Hasta con las personalidades que tienen. Los puedes mover de una para otra. Y son lo mismo. O sea. Y sí. Y hasta los que son considerados buenos. Por ejemplo. Hace rato. Estuve viendo por varias horas. Demon. ¿Cómo se llama? Demon Hunter. Demon Slayer. Demon Slayer. Y sí me está gustando. Pero ya que lo apague. Hasta ahí se acabó. No. Ya no pensé nada en eso. Porque son. Son. O sea. No me refiero a eso. Sino como que se acabó. Y ya no estuve contemplando. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto otro? ¿Y por qué hizo esto? No te deja ver. No te deja pensar. Es entretenimiento como que. Oh. Qué bonito se mira. Qué bonito están las peleas. Etcétera. En cambio. Angel Seq. Se acabó. Y estuve por varias horas pensándose. Sí. Esto significa esto. Y luego. Ah no no. Significa esto otro. Durante la película. Ah. Durante la película. Estás pensando cosas. Como te dije. O sea. Yo al principio pensé que era la Virgen María. Y que era Jesús. Y dentro de la misma película. Que sigues pensando. Y sigues viendo cosas nuevas. Vas cambiando tu perspectiva. De lo que. De lo que la película está mostrando. Hasta el punto que. La transforma The Machine. Y como dices. Tú se acaba la película. Y la sigues pensando. O sea. Bueno. A lo mejor quiso decir esto. Y si la veo otra vez. Creo que voy a entender cosas. Diferentes. O cosas diferentes. Y de manera diferente. A lo mejor hasta cambias totalmente tu perspectiva. De lo que se necesita en la película. Pues eso es algo. Eso es algo bien chingón de ahora. Pero como dices tú. Los animes de ahorita. No todos. Obviamente. Hay excepciones que son muy buenas. O lo que sea. Pero en general. Pues o sea. Hay 99% de mar de anime. Que es basura. Yo creo actualmente. Claro. Sí la verdad. He visto tantos primeros episodios. Actualmente. Me estoy poniendo a ver. A ver animes. Que ya he visto. Viejitos. Que ponerme a ver nuevos. Porque. Como dices tú. Te dicen de algún anime. Lo pones. Miras uno o dos capítulos. Y dices. Ay no. Ya no. Ya no quiero ver esto. Otra vez. Este. Este perdedor. Debo ser elegido de algo. El mismo inicio. En todos los animes. Ajá. El mismo morro. Quejándose. O que lo tratan mal. O que su mamá. Casi siempre son hijos de. Hijos únicos. Muchos de ellos. Ya dan hueva. Pero. Pero si. La película. Esta. La recomiendo bastante. A pesar de. Está cortita. Dura como una hora diez minutos. Una hora diez. Una hora quince. Algo así. Si no. A pesar de que ya la platicamos. Si no la han visto. La recomiendo de todos modos. Pueden que la vean totalmente distinta a nosotros. Pueden que vean algo diferente. Pueden que noten algo distinto. Obviamente las. Como decimos. Las. Las cosas que están relacionadas bíblicamente. Pues. Son de huevo. ¿No? Como Jesús. El arca noé. Y no necesariamente tienes que tener un interés en esas cosas. Yo. No. No. Yo no. No soy una persona de fe. Para nada. No. Pero. Aún así se me hacen interesantes las historias bíblicas. La. No sé si te lo he mencionado a ti directamente. Pero la biblia como documento. Como trabajo literario. Se me hace muy interesante. Como documento histórico. Obviamente no. Ni al caso. Si. Eso ya depende de cada quien. Pero si. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me gusta. Como si estuviera leyendo Harry Potter. Básicamente la mitología. Pues lo. Si. Y. Te guste o no. Es. Es básicamente la fundación de la. De la civilización occidental. Así que pues. Es importante. Y han salido cosas muy buenas de ahí. Por ejemplo. El infierno de Dante. A mí me gusta mucho el libro. Y es. Y existe. Gracias a que existe la biblia. Porque. Así es. Así que. Bueno. Lo que iba con eso. Es que no. Es esta película. Y esta película. Existe gracias a que existe la biblia. Y el corazón roto del director. También. Pero. A lo que iba con eso. Es que no tienes que ser religioso. Interesarte en eso. Para disfrutar de una historia. Basada en religión como esta. Está bien suave. No. Está. Está muy buena. Está. La película. La recomiendo totalmente. De. Que la vean. No es larga. De hecho está gratis en YouTube. Tú la descargaste. Pero está en YouTube. Está en inglés. Está en japonés. Está en japonés con sus títulos en inglés. Está en japonés con sus títulos en español. Y está en español también completamente. Acabo de checar. Porque tú me dijiste que la ibas a descargar o a buscar. Y me acordé. Yo la miré en YouTube hace muchos años. Y la volví a buscar. Y está en YouTube. Las opciones que acabo de mencionar. Así que. Está súper fácil de ver. No ocupan ni descargarla. No ocupan buscarla. YouTube le escriben Angel X. Y el de la quimio en japonés. Inglés o español. Ahí está. Ni en cuenta. Fíjate. Qué bueno que lo bajé. Porque qué bueno que lo tengo ya. Pero. Pero sí. Definitivamente. Es muy accesible. Es muy accesible. Es muy accesible verla. Así que. Veanla. Una hora diez. No es nada. Y está muy buena. ¿Algo más que tengas que mencionar sobre la película? No. Probablemente. Lo que sí puedo decir es que probablemente la vuelvo a ver más veces en mi vida. Y eso es como que la va a quedar una buena película. Yo ya la vi dos. Pues no seguidas. Pero. Sí. Se me volverá a antojar. Y pedí que habláramos de ella. Porque me gustó. Pues muy bien. Eso es todo por mi cuenta. Bueno. También por mí. Buenas noches. Les recomendamos la película. Que vamos a estar el próximo domingo. Cada domingo a las siete y media. Entre siete y media y nueve. Aquí andamos. Sobre el trick. Vamos a parar.